Todo lo que quiero es recorrer contigo al mundo entero Abrazarte fuerte y que cada beso sea como el primero Caminar bajo la lluvia agarrado de tu mano Irnos a una playa solitaria en invierno y bañarnos Igual que un bautismo místico bajo los astros Blanca como luna tu sonrisa destelló de estrella Bajar por el camino que conduce al verde bañer Donde nuestra casita de madera nos espera Una llama encendida en la hoguera y mil primaveras El calor del verano, conocerte en esa verbena Fue la culminación de una búsqueda y el principio de una vida nueva Solo estamos de paso, vamos a hacer lo bueno, cada día repaso mi día Y te abrazo y mañana, más y mejor Bailaremos bajo el chaparrón Limpiemos nuestros karmas con pasión Una nube negra ya pasó Escondida detrás el sol Que calienta nuestro corazón Libre de resentimientos Pero dolor y raica Le imposte y겨 Bail어를 Le imposte El del dolor El donde El dolor El dolor El dolor